canguro de australia canguro animal doméstico que existe solo en estas tierras extensas y espaciasas de australia llenando el paisaje de brillo y color con sus juguetonas apariciones entre las vidas que habitan en las tierras australianas con su simpática figura se desplaza y comparte en este territorio su vida junto a la humana esta alegría y felicidad de los niños y sus madres que ven en sus grandes saltos la forma en que se desplazan una amistad que nace y se propaga por los campos poblados y las casas de las tierras australianas y emerge la leyenda de su historia encarnada en este animalito lleno de gracia y deja sus propias huellas enmarcadas siendo el símbolo más importante de este territorio de un país continente que abre sus puertas al mundo mostrando como emblema sus tiernos canguros que entre saltos graciosos conquiste el corazón de todos los hombres del mundo obteniendo y dando su cariño que acoge a cientos de turistas que visitan australia desde todo el mundo queriendo dejar marcado su paso por estas tierras con una foto junto a los tiernos canguros que conviven junto a ellos y en este territorio insular lejano y extenso y baldío se estremezclan las razas de hombres de todo el mundo para formar un país precioso y apreciado conviviendo con sus habitantes más puro de este mundo el tierno amigable canguro que sentó en oceanía su morada siendo uno de los primeros habitantes de este rincón tan nuestro donde el hombre llegó para quedarse y compartir su vida con la de los canguros que dios lo puso en su mano compartiendo un espacio y un tiempo donde habitan y nos contagien con sus saltos y correrías para proteger y cuidar esta especie animal única en el mundo como lo es el canguro australiano y y y Gracias por ver el video.